Estamos hablando de uno de los problemas de salud de más complicación para todos los gobiernos a nivel internacional. La diabetes está irrumpiendo aceleradamente en todo el mundo y una de las causas principales de las complicaciones está llamada pie diabético. La diabetes causa mayor de amputaciones. Amputar la pierna por encima o por debajo de las rodillas es la peor situación que puede tener el paciente diabético. El problema está que actualmente los estudios de los países desarrollados, ingleses, los franceses, los norteamericanos, dicen que cuando a un paciente diabético se le amputa la extremidad por encima o por debajo de las rodillas, pierde la vida en los primeros cuatro años, más del 70% de la población, cuando lo comparas con el diabético que no perdió la extremidad. Por eso es un problema tan serio de calidad de vida. ¿Cuál tiene que ser el objetivo? Tratar de salvar la extremidad del paciente diabético. Ante el escenario de que la diabetes pueda convertirse en una epidemia a nivel global, el Dr. Montequín y el Instituto Nacional de Angeología y Cirugía Vascular han librado una batalla durante décadas para evitar las amputaciones en los pacientes diabéticos. La investigación de los médicos cubanos dio como resultado el medicamento Heber-Prot-P, que ha beneficiado a miles de pacientes en Cuba. Y nosotros teníamos en ese momento, las tasas de amputación en la extremidad estaban en 50% dentro de la institución. Yo trabajo en el Instituto Nacional de Angeología y Cirugía Vascular y empezamos a aplicar este producto que nos había traído. Y logramos salvar de esos 29 pacientes el 50% de ellos, más de 19 pacientes, lo cual nos dio la luz de que teníamos algo en la mano que era capaz de producir. Así fue como comenzamos a realizar toda la fase de investigación de los estudios hasta que en 2006 el producto es lanzado con el nombre de Heber-Prot-P a la arena internacional. Bueno, en estos momentos, en estos momentos estamos ya en 25 países, con patentes más de 27 países, más de 380 mil pacientes curados. Y aquellos pacientes que tenían, aquellos grupos que tenían el 50% de las amputaciones o el 70%, ya actualmente descienden a tasas de 9%. El tratamiento con Heber-Prot-P ha reducido drásticamente las amputaciones y ha significado una mejoría en la cicatrización visible entre 56 y 120 días en pacientes con úlcera en pie diabético. El doctor Montequín se encuentra en México, trabajando con diversas instituciones de la salud para reducir la tasa de amputaciones a nivel nacional. México, que es el lugar en que estamos, tiene actualmente 70 mil amputaciones por año. Estados Unidos tiene 110 mil amputaciones por año. México, la segunda causa de muerte es la diabetes. Por lo tanto, dentro de esa diabetes, el pie diabético está, la úlcera por pie diabético. O sea, todo rodea de alta peligrosidad a este tipo de enfermedad en la población mexicana. Ya nosotros estamos trabajando, estamos trabajando desde hace ya un año, trabajando con el Issste, trabajando con el IMSS. Ya se ha logrado el registro a través del COFEPRIS, el Issste tiene clave. Ya la medicina privada lo está utilizando. Pero esperamos que también para los próximos meses, próximos años, si se logra implementar un sistema de atención sobre todo a la población más pobre, sea mucho mayor la utilidad que pueda tener el producto. ¿Por qué decimos a la más pobre? Porque desgraciadamente la enfermedad y las complicaciones mayores ocurren en la población de menos recursos. Y por lo tanto, ahí la implementación de un programa que nos pueda ayudar a tratar de mejorar su situación en relación a este tipo de úlcera, indiscutiblemente que va a traer reducción de costos, va a traer mejor calidad de vida, va a traer menos índices de amputaciones, estamos hablando de 70.000 amputaciones, y nos va a traer la posibilidad de que podamos lograr tener poblaciones felices, diabéticos felices, familias felices. Con información de Salvador Álvarez, Notimex.